Felicidades tía Susi, porque hoy es tu cumpleaños, te mandamos muchos abrazos y besos. Bueno, este, bro, feliz cumpleaños, te deseamos lo mejor, nos hubiera gustado estar cerca de ti para darte un abrazo. Te lo vamos a mandar porque pues estamos un poco lejos y espero que este video que te vamos a enviar con las felicitaciones de todos te ganas. Y te mandamos un beso. Hola tía Susi, buenos días, hoy es tu cumpleaños y espero que te guste esta canción que te vamos a tocar en el día de tu cumpleaños y espero que te la pases muy bien. Hola cuñada, feliz cumpleaños, ojalá y este, te la pases super en tu día, que Dios te siga bendiciendo a ti, a tu familia, te mandamos un abrazo, un beso, este, nuestros mejores deseos y pues este, pues queremos enviarte un poquito, un beso. Un pequeño detalle, las mañanitas, ojalá y te gusten porque nos lo hemos pasado mucho rato ensayando, no es cierto, no te creas, este, pues lo mejor así que como dice tu hermana nos hubiera gustado conectarnos pero no se puede, te vamos a mandar el video y este, un beso, un abrazo, te queremos mucho y esperamos que te guste. Un beso, 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 un Y a ti, despierta, sucio y despierta, mira aquella mala lesión, y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a ti, despierta, sucio y despierta, mira aquella mala lesión, y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Y a los amarillos cantan, la luna ya se rechazó. Felicidades!